por este tema y hay una medida cautelar también dando vuelta que en un ratito voy a contar. Este es el expediente, este es el expediente. En el expediente hay un audio de 15 minutos, lo separamos en tres partes. Hay 99 videos. Esta es otra orden judicial que en un ratito voy a leer. Yo sé que la doctora Elba Marcovecchio, a quien conozco, aprecio y le tengo enorme cariño, está enojada. Lo entiendo y lo acepto. Son las reglas del juego. Estamos contando lo que dice un expediente judicial. No es mi opinión, estamos relatando hechos. Dame el primero de los tres audios. Elba Marcovecchio con Jorge Casanovas, uno de los principales asistentes, chofer histórico del afamado periodista. Ponlo al aire, vamos. Ante el ataque de las chicas, se metía de mano en el culo, perdón por la expresión, pero poner en la carta que Sara había estado toda la tarde, de que sea cierto o no sea cierto, ya no me queda de mano en el culo a mí. Hablándolo en privado. Sí, sí, sí. Yo no contesté. ¿Por qué no le contesté? Respeto a Jorge. Sí, sí, sí. Porque Jorge está internado. Oh, sí, super. No, 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 no. Si ella no lo respeta, pasar un tema de Jorge con ella. Sí, sí, sí. Pero yo sí lo respeto a Jorge, que está internado. Pero yo me estoy aguantando a todos los golpes. Está bien. De una manera que lo haya. Sí, sí. Y de una manera que me lo voy a cobrar. Está bien. Y no te lo voy a morir. No, está bien. De una hora, mejor que salga. Y voy a ser muy correcto en mi comentario. Y si por qué no sale también. Están hablando básicamente, a ver, de qué lado estás. ¿Hay delito o no hay delito? Eso es otro tema de discusión. Pero los audios ponen a Elba Marcovecchio en el centro de la escena, indudablemente. Jenny, vamos. A ver, hay que tener en cuenta varios puntos. Abrir el micrófono, dale. Vos decías ahí, si se escucha, vos decías, ¿no? Esto de si hay delito o no hay delito, sabemos que está en un juzgado de familia. Ayer te lo recalcaba la abogada de Elba. Pero también hay hechos que son incontrastables. Los fuimos mencionando durante el transcurso de la jornada de ayer y lo estamos viendo en el día de hoy. Este audio por parte de Facundo, que no es un audio de una conversación. Facundo Casanova, no Jorge. Casanova, que es justamente el asistente. Uno de los asistentes de Jorge Lanata. No es un audio de una conversación que, por ejemplo, era a través de una llamada telefónica. Sino es un audio en donde él sabía que iba a ir justamente con este punto tan importante que es ir básicamente contra las hijas de Jorge Lanata y decidió tomar los recaudos necesarios. ¿Por qué? Porque previo le pidió las llaves, por ejemplo, lo que tiene que ver con el cajón del famoso escritorio de Jorge Lanata, donde él guardaba dinero y también parte de los papeles de distintas... 35.000 y 50.000 dólares. Dólares, dólares. 35.000 dólares y 50.000 pesos. Exactamente. Después, por otro lado, lo que hay que tener en cuenta es que había varios certificados de distintas pinturas. No nos olvidemos y lo mencionábamos también el día de ayer, la cantidad de pinturas. Esta colección tan importante que tiene Jorge Lanata y todo lo que se venía hablando hasta de lo que le daba de comer Elba a Jorge Lanata cuando su estado de salud no era el mejor. Ese es el punto más fuerte. de las hijas de Lanata cuentan que Elba le daba a Jorge comidas que estaban absolutamente desaconsejadas por su cuadro de diabetes. Exactamente. Es un atentado contra la vida. Lo tendrá que resolver la justicia. Dame un audio más y me pongo a hablar con Adrián Payales y con Pablo Montaña. Dame un audio más, Gustavo. Vamos. Las chicas están utilizando todas las cuestiones y van a utilizar ahora lo de salsa. En donde vos, bajo ningún concepto, podés escribirle a Sara porque Sara postea en Twitter, Berreta. Sí, bueno, yo no... Vos y yo, obvio, pero te estoy diciendo lo que está sucediendo. Sí, sí, sí. Por eso te dije, pará que algo con vos. Es decir, Sara postea, mientras están posteando esto, un elefante que mata por sus crías, la elefanta que se come una boa. Y entonces, ¿qué es la boa soy yo? Es decir, Berreta. Jorge se levanta y las cagaría trompadas a todas por Berretas. No, no, sí. Por Comentillo. Yo no soy parte de ese Comentillo. Yo no salgo a hablar. Bueno. Sara le donó un riñón, el cual le permite a Jorge Lanata estar con vida, pelearla. La página 23 del expediente, 22 y 23, muestra el tema de la comida. Cómo le da comida que estaba desaconsejada por su estado de salud. Adrián, querido, gracias por venir. En enorme placer, enorme placer tenerte. La verdad que, como todos conmocionados, venimos diciendo estos días en socios en la pantalla del 13 que me haya dejado venir. Sí, gracias de verdad. Gran programa. Lideran la segunda mañana. Espectacular lo que están haciendo. Muchas gracias. No, no la vimos venir. No vimos venir. Sabíamos que había un conflicto entre una ex mujer o una mujer y las hijas. Pero como un conflicto familiar, no donde está metida la salud, a mí me impresiona que todos hablan en pasado de la nata. Como si la nata ya hubiera muerto. Bueno, es que un poco lo dice en este audio, ¿no? Claro, sí, sí. Estamos arreglando todo. Mismo las dos abogadas ayer que estuvieron en televisión hablaban en pasado. Hablaban de la nata en pasado. No presté atención a eso. La entrevistamos a la doctora Guerrero ayer. No le presté atención. Mirá. Hablan en pasado, ¿no? Hacés bien inobservable. En tiro. Porque la verdad que llama mucho la atención que primero hagan eso. Y este escándalo, muchachos, estamos hablando de dinero. Aparte, la nata que... ¿Estamos hablando de dinero? Estamos hablando de dinero. La nata que fue un tipo que sabemos que era un tipo que podía tener una guita, que ser un tipo que estar pasándola bien. Pero que se sepa, que se muestra que en su casa vos abrías un escritorio y había dólares tirados como si fueran caramelos. Que tenía la cantidad de encendedores, la cantidad de relojes. A la nata no le gustaría que sus últimos días, si son así como dice su propia familia... Ojalá que no. Ojalá que no. Sería, la verdad que como decíamos antes, de salir al aire, sería un gran momento, más allá de todo, que la nata se despertara. Sería buenísimo, obviamente por su salud y por toda esta historia. Pero, ¿te imaginas a la nata que toda la televisión, en todos lados, se hable de la guita que había en su escritorio, de los cuadros? Sí, que Jorge la nata. Jorge la nata es el periodista más importante, a mi modo de ver, de los últimos 20 años. Seguro, sin duda. Un adelantado a su generación. Creador de todo. Bueno, últimos 20, 30 años, 15 años, sí, un número uno. Estamos de acuerdo. Es lógico que tenga la guita. Obviamente. Número uno. Pero digo, está bien, pero que lo vea toda la televisión, que lo vea, que vea que su mujer y sus hijas se estarían peleando por eso. Sí, yo veo que las hijas le están diciendo a la mujer, che, frena un poco. Yo observo esto. ¿Qué observas vos? Sí, la verdad que a mí me pasa lo mismo que a vos. La conozco a Elba, no profundamente, pero la conozco de todos estos años. Y la verdad que también me resulta muy... Es más, ayer al mediodía estaba yo dependiéndola y mi productor me dice, acaban de aparecer videos de Elba revolviendo las cosas. Pero en el momento que yo estaba diciendo al aire, no, pero pensemos un poco en Elba, la verdad que... Nadie le está acusando de un robo. ¿Qué hace Montaña? ¿Cómo te va? ¿Cómo va? ¿Qué ve de todo esto? Yo veo un caso Maradona 2, no sé si Adrián coincide en algunas cosas. ¿Cómo Maradona 2? Y el entorno, que no lo dejan ver, porque también, vos lo leíste, no dejan ir al médico de cabecera. La nata está en el hospital italiano no por una decisión médica ni propia. Ahora está en una clínica de rehabilitación, Santa Catalina se llama. Lo llevaron al italiano, él es un paciente y toda su historia de clínica su médico es del Favaloro. Lamentablemente ese día el resonador no andaba en el Favaloro y la llevan al italiano y después tiene ese episodio. No dejan entrar a su médico personal, a sus asistentes. A la mañana si no va a Elba, que dice el entorno, las chicas, que no va siempre. La abogada ya me dijo que va. Yo le pregunté lo que me dijo el abogado, la doctora. Por lo general uno si está internado tiene los médicos pero un enfermero de día su asistente o sea lo están aislando por eso hago el paralelismo con el caso Maradona. No solo por el entorno sino por la soledad que está pasando hoy la nata en la internación. ¿Cómo es el tema de la comida, Jenny? Que para mí es el punto más fuerte porque lo demás entre pareja en un matrimonio no puede haber un robo. Vos no le podés robar a tu cónyuge ni viceversa. Igual cuando vos ves ese video esa mujer no se maneja como si fuera su casa. Camina como sigilosa. Es que no es su casa. Vos decís bueno la cámara de la mujer que está acomodando. Es que no es su casa. Es sigiloso en la casa de su marido ella vive en otro lado. No nos olvidemos algo que hay cosas que las adquirió Jorge Lanata previo a casarse con él y ahí estamos hablando de otro punto totalmente distinto. No son bienes gananciales pero tampoco hay robo. No bueno pero hay que tenerlo en cuenta eso y es un punto bastante grande. Para la doctora Marcovecchio la mayor fortuna de Lanata la hizo previo a él para que no se enoje la doctora Marcovecchio nadie la está acusando de ladrona ni nada de eso. Ahora vos ves las imágenes de cualquier persona en forma vulgar y dice ah mirá que ladrona no hay un delito todo indica que no hay un delito está claro porque es el medio bueno pero si vos si vos te metes en la campera una birome una lapicera no es una birome es una lapicera clarísima obviamente entonces es sospechoso dame más datos ahora vamos a ver unas plaquitas previo lo de la comida lo que vos bien dijiste esto de básicamente son puntos muy importantes ¿por qué? porque no solamente Facundo sino muchas de las personas que estaban en el entorno de Jorge Lanata lo que hablan es que obviamente dado sus características y su estado de salud no puede comer por ejemplo cosas dulces ¿sí? bueno empezaron a enumerar la cantidad de cosas que aparentemente le compraba a Elba recordemos que ayer nombramos en el local de Marugotán estamos hablando de lemon pie de distintas tortas de alfajores y demás y todo eso obviamente es lo que le empezó a chocar también a la familia estamos hablando de las hijas como diciendo si se está comprando todo sin azúcar y demás ¿qué hacen esas tortas en el lugar y por qué básicamente y una de las frases es él no quería comer pero ella le insistía te leo el textual en la página 23 dice Facundo Casanovas corrige a mí que usted conoce más el entorno asistente de toda la vida de toda la vida es el chofer el tipo de toda la vida semejante confianza que le da la llave en donde tenía esa cantidad de dinero en su escritorio él era el poseedor de esas llaves dice Facundo Casanovas a pesar de conocer el estado de salud la señora Marco Vecchio le traía casi siempre que lo visitaba cosas dulces y acá hay otra cosa interesante lo visitaba no vivían juntos lo visitaba le traía scones de Maru Botana el de Mon Pai chocolates torta con frutos rojos en la casa se tiene la precaución de tener todo sin azúcar chocolates caramelos gaseosas siempre sin azúcar pero cuando él llegaba con cosas dulces se lo ponía adelante para que lo comiera incluso cuando Jorge le decía que no quería ella le insistía para que lo probara esto lo hacía también durante las vacaciones al estar siempre con Jorge yo siempre veía eso siempre de la medicación de Jorge se ocupaba Martina Perdiguero otra de las asistentes ¿cómo? su productora su productora ella es la que cobra un sueldo por acompañar a la nata ella arma los pastilleros y se encarga de todos los médicos de Jorge es como su otra mano derecha este me parece 27 pastillas diarias 27 pastillas diarias entre todos los problemas que tiene de salud son 27 pastillas diarias no es que le daba una pastillita y diciendo que si es un caso Maradona no sería la nata un paciente tan caprichoso que había que llevarle el lemon pie y había que llevarle el rogel y era muy difícil decirle que no por eso también esta es palabra por lo menos la denuncia que presentan las hijas tampoco podría fumar y fumaba el lunes el lunes Elba Marcovecchio presenta la contrademanda va por acoso mediático va en contra de las dos hijas y va en contra de algunos programas de televisión y de algunos medios gráficos el tuyo gran error siempre meterse con la prensa hay solo un conductor y una panelista que defiende a Elba públicamente desde el día cero bueno está bien que cada uno lo dice no lo estoy acusando de nada la acusan las hijas yo no la acuso de nada no me refiero que son muchos los programas y los periodistas que estaban en tema antes de esto Jenny dame más datos del expediente ya voy con un audio más son 15 minutos de conversación las 25 ¿por qué dije 15? 25 minutos son las separamos las dividimos ahora si hubo unos audios publicado en Escobar justamente en la provincia de Buenos Aires además de los antecedentes médicos de nuestro padre y demás bueno señalaba esto dice no obstante a ello por pedido de la señora Marco Vecchio a quien le resultaba incómodo trasladarse hasta allí para visitar a su cónyuge debió buscarse una alternativa en la ciudad de Buenos Aires permitiendo finalmente su traslado a la clínica Santa Catalina que no era la mejor Santa Catalina no Santa Catalina Santa Catalina sí sí correcto correcto que no era la mejor opción lo que quedó demostrado pues que no se lograron los resultados esperados residiendo nuestro padre allí unos pocos días y debiendo y lo que tuvieron que hacer obviamente es trasladarlo otra vez al hospital italiano desmejorando su cuadro clínico ¿sí? como diciendo a ver tenía que ir un lugar fueron a otro más cerca y tú lo hicieron las hijas porque tenía un tema un cuadro de neumonía o tenía otro cuadro no era en donde está que es un centro de rehabilitación físico y neurológico claro de hecho ante la primera descompensación que tuvo tuvo que volver al italiano la semana pasada hay otro punto muy importante que llegaron a llamar a las chicas para que se despidan de su padre y él nunca contestó los mensajes hasta los tres días por suerte no pasó lo peor y la nata sigue vivo sí a ver dame más audio ya voy con voy con Carlita Ricciotti o está Carlita Ricciotti está Carlita Ricciotti en la casa de va en el edificio muy conocido de la zona de Recoleto hoy estuvimos a la mañana y tuvimos un lío porque ella estaba aparentemente adentro del garage no salía vino la policía la voy a salir en el piso de abajo elba claro y la robaron al cronista ahí me lo contás ahí me lo contás está Carlita Ricciotti en la guardia periodística Carlita ¿cómo te va? bienvenida buenas tardes ¿qué tal Esteban? buenas tardes bueno ahí acá estamos sobre la calle Juncal y les estamos mostrando justamente el balcón bueno en este caso las tres ventanas que forman parte de este gran departamento de este edificio del edificio Estrugamón un edificio muy reconocido del 1920 1924 si no recuerdo mal de estilo francés él vive en el sexto piso supuestamente su mujer en el quinto piso porque dicen que vive un piso más abajo un departamento un poco más chico porque el departamento de Jorge abarca si es un piso podemos mostrar con Gaby es si son más de son cerca de 500 metros cuadrados el departamento en total abarca desde este balcón que les está mostrando ahora Gaby nuestro camarógrafo las tres ventanas que le siguen hacia la derecha otro balcón más más cuatro ventanas más que se ven un poco más hacia la derecha y otro balcón todo eso es el departamento de Jorge yo estuve hace algunos meses que vinimos justo a hacer una nota con Jorge y es realmente un departamento en el que él ha además invertido que ha hecho modificaciones al estilo de poner en el en el hall de entrada pisos de mármol muchas obras de arte colecciona un montón de cosas realmente valiosísimas obras de arte te digo a tal punto que no ha llegado a colgarlas en las paredes por lo menos en el momento en que nosotros estuvimos y las tenía como apoyadas contra bueno en el piso apoyadas contra la pared apiladas porque pensaba ver todavía buscar espacio en donde donde colgarlas si ustedes si quieren hablar un poco más de este edificio concretamente a ver si podemos mostrarles con Gaby justo que teníamos de este lado para que se pueda ver no sabemos si está acá porque cuando ingresamos ingresamos por la parte de atrás por este lado salen algunos vehículos son cuatro cuerpos de toda esta estructura de este edificio del edificio estrogamo si pudiéramos acercarnos para Carlita para la gente es uno de los edificios más emblemáticos en una de las zonas más caras quizá en el bajo retiro claro ella no es recoleta es retiro acá yo quería cruzar para mostrarles la réplica que hay de la victoria de Samotracia una escultura imponente que está expuesta a la original en el palacio del Louvre en el museo del Louvre bueno este tiene una réplica de bronce en tamaño real ahí ven ustedes de tamaño real que esta bueno está en bronce no se ve dorada en este momento porque bueno el bronce toma ese color verdoso pero que está en el centro de lo que une estos cuatro cuerpos de este gran edificio de este gran palacio es un palacio que como ustedes ven toda esta estructura es porque antes se entraba inclusive bueno con carruaje al interior claro entonces tiene toda esta estructura que da la vuelta estamos por la calle Juncal esto abarca la calle Arroyo que está en la esquina y después se hace Esmeralda si aproximadamente bueno acá en la esquina es Arroyo hacia la vuelta ya llegamos a Esmeralda y tiene todo este ingreso es cerca de para el que que sea del interior o quizás no conoce más o menos esta zona es cerca de donde está la cancillería a la izquierda por ejemplo estamos a dos cuadras de la cancillería claro exactamente ven ustedes bueno acá hace toda esta curva sigue toda esta edificación esta es otra de las entradas por eso les digo que hay diferentes ingresos y salidas dependiendo también si alguna salida es para el personal por esta entrada es por donde nosotros ingresamos cuando fuimos al departamento de Jorge y sigue por la calle Esmeralda también así que bueno acá está toda esta edificación imponente que como les decía cuando estuvimos nosotros hablando con Jorge en ese momento apareció en un momento vino Elba lo saludó muy amorosamente le dio un beso lo abrazó estuvo algunos minutos y se fue rápidamente porque él inclusive ya tenía montado en su departamento todo el estudio de radio desde ahí estaba saliendo al aire con las pantallas en vivo inclusive y todo cuando hacía sus salidas al aire por la radio las imágenes que se ven que están en la izquierda de la pantalla son en ese lugar donde él transmitía el programa en Radio Mitter de hecho está todo montado igual incluso las hijas describen en la denuncia en la presentación le dicen mesa radio mesa radio se la ve a ella pasar en reiteradas ocasiones hasta el 14 de junio que fue que la nata fue internado transmitía su programa de radio desde ahí algunos colaboradores iban a la casa de la nata y estaban trabajando y otra gente se quedaba en el estudio de radio Mitter vos la ves Adrián con sigilo a ella a mi lo que me llama la atención como camina vos caminas en tu casa vos me decís la casa de su marido la casa de tu pareja es la casa de tu familia camina como lentamente buscando es muy raro el accionar de ella hay un dato llamativo cuando ella de acuerdo a lo que dice el expediente no lo digo yo está acá en la denuncia de las hijas ella manda cambiar las cámaras y pone como excusa una suerte de limpieza espiritual del lugar por eso le dice a la empleada no vengas mañana que voy a hacer entonces tiene el campo libre para hacer el cambio de cámaras y no sabemos si un de esos días cámaras que no le aparecen más ni a Jorge la nata ni a Facundo en el celular y por eso se dan cuenta de la situación porque ellos antes podían ver cada una de esas cámaras y a partir de ahí toman las imágenes que después le terminan dando a las hijas de Jorge para que tengan como prueba de qué bando estás Casanova se pone del lado de su amigo su confidente su compañero su jefe compartió más de 20 años con Jorge la nata perdón sigue compartiendo es mucho tiempo es la hija de la empleada de la nata que fue creciendo y le dio trabajo la nata más audios dale más audios ella ahora acordá que lo que va a pasar va a estar diciendo a Sara que tuvo que cuidar a Salsa y yo quedo como una rebrinda hija de puta que ni siquiera me ocupo de la perra así que tengo las manos en el fuego que no fue malicioso no no pero olvidé bueno igual que manga de tramposos todos yo entiendo que Facundo se estaba cubriendo también toda la historia pero la verdad que cada uno andaba con un puñal puesto en la cintura fue grabado cada uno las hijas también por otro lado por otro lado de pronto en todo este gran zainete aparece Lilita Carrió diciendo que conoce la interna de la familia dame el tuit la banca de Elba dame el tuit de Lilita la banca fuerte soy muy amiga es muy amiga de ella sí pero bueno por el otro lado Mariana Gallego que es una persona que yo respeto mucho la doctora Gallego también es amiga que patrocina a Fabiola Yañez también exactamente entonces son gente que dicen bueno no no saben lo que vivía viviendo Elba yo parezco el defensor de Elba Elba en todo este tiempo pero para vos te reunís con la mujer de tu jefe y llevas para grabarte no sé es raro todo entiendo entiendo que querían juntar no debe ser fácil ser la mujer de la nato no sin duda yo te miraba y te seguía hoy a la media mañana en Canal 13 y un poco planteabas también esto a ver no estoy acusando nada a Elba Marco Becchio en nada la estoy acusando estamos describiendo lo que dice acá y acercando miradas en muchas de estas miradas se habla de dinero correcto Jenny se habla de dinero acá dice estamos hablando de plata sobre todo con la extensión de la tarjeta de crédito la Amex en la cual aparece subrepticiamente de acuerdo a lo que está en el expediente un gasto o una compra de 2 millones y medio de pesos es una joyería muy conocida que ayer se explicó y a mí no me convenció las abogadas de ella la abogada dijo que en uno de los traslados perdió el anillo ella y tuvo que comprar uno nuevo y lo restante antes era un millón de pesos gastaba un millón 600 mil pesos en mayo y pasó a gastar 6 millones 600 mil capaz que perdió más anillos también hay que decir una cosa que la relación de la sigla con la nata siempre fue buena hasta el punto que uno del domicilio perdón en agosto 2024 6 millones 684 mil 456 que bien tú de la vista para allá les decía algo muy bien aumentando considerablemente sus gastos en relación a los resultados ante la internación de nuestros padres que al mes de mayo ascendían a 1 millón 600 mil ahí tiene la diferencia que recién igual también hablando de guerra de malos que al tanto de los gastos del padre que estaban las hijas dejémonos un poco también de que al tanto que mano como no sé primero una vida difícil también de elba con dos ex esposas que pueden ser divinas maravillosas pero todo el tiempo dando vuelta y después las hijas estaban tan al tanto de los gastos del padre tan encima de un tipo como la nata te peleo o se ponen a mirar a raíz de todo esto si puede ser puede ser también igual no adjuntaron los resúmenes si cuando vos te pones a mirar en el drive hay algunos resúmenes donde básicamente está la compra de lo que tiene que ver con lo del anillo y hay otros gastos y hacen el ejemplo de lo que gastó en el mes de mayo y justamente lo que gastó en el último tiempo yo te digo te peleo diría Esteban en el mes de mayo no estaba internado tu papá y a partir del mes de junio tu papá tuvo un montón tuvimos que hacer esto esto la ambulancia llamar a mejores médicos ella dice que los gastos no tienen que ver con el estado de salud todo lo que dice en ella Marco Becchio dirá lo suyo ayer la abogada no me quiso responder nada de lo que está en el expediente y está bien y está en su derecho porque no tiene que responder 6 millones va a gastar en la internación de Jorge Lanata no no yo te doy un ejemplo de algo que ella te puede decir ella es abogada chicos es abogada y tiene casos siempre muy importantes si quien es una abogada con clientes importantes si obvio que que pasará con clientes de hecho se conocieron en un tribunal era la abogada de Florencia de la B en una demanda de Florencia contra Lanata en esa época trabajaba con Burlando que era la abogada terminó mal la relación con el estudio muy mal y Lanata terminó con la abogada no sé quién tiene razón la verdad que la interna no lo conoce pero hablé yo ayer con Fernando y me dijo muy mal me pregunté miseria humana me dijo esa frase terminaron terminaron muy mal ambos son de la ciudad de la plata yo también los conozco hace mucho tiempo yo tengo un gran concepto de la señora Marco Vecchio bueno estamos mostrando por la plata de la ciudad sí sí por supuesto que me decías voy con Pablo Corzo que está en la clínica si está Pablito en la clínica dame un audio dame un audio más recién hablamos si esto era por plata o no es por guita o no es por guita escuchen es por guita pero no toda esta previa toda esta previa no sé no me importa es por guita claro ella le jode la alianza claro le jode que yo soy una más sí y a mí me importaba tres demonios eh qué sé yo si fuera sinocente si fuera sinocente él lo tendría para decir la verdad que a mí la guita no me importa nada me interesa que Jorge esté sano y salvo métanse todo esto y todo lo que me vieron llevar lo tengo guardado en este armario este audio del punto de vista judicial va a ser declarado van a tratar de que se declare nulo porque fue desgrabado en forma ilegal sí 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 ella probablemente desconozca la voz los videos van a decir que están editados y probablemente lo estén la verdad que no lo sé me imagino lo que va a plantear Marco Viquio a mí lo que me llama la atención que ni Elba ni sus abuadias la verdad que todo esto es mentira exacto esto es mentira a ella no le interesa la guita no se llevó los certificados de las obras de arte no se llevó los Rolex no se llevó la lapicera Montblanc no se llevó los dólares el cenicero no se llevó los ceniceros las copas no se llevó las copas nada que ver ella vivía en la casa está mintiendo todo lo de las copas dice la empleada que se las hicieron envolver porque Jorge se la había regalado a él la copa te digo la verdad eso dice igual vos Pablo si hay alguien que está mal de salud y es un ser querido que es lo que mencionamos ayer vos te estás preocupando por las copas el 6 de julio cuando le están informando a las hijas tu viejo o tu mamá Dios no lo permite pasa en un estado de salud complejo que vas a revisar el mueble a llevarte las cosas de la casa en el momento a futuro después cuando sea un momento de repartir las cosas bueno está bien no tiene corazón pero para Montaña Montaña si fuera de la familia se lleva la mitad no pero para repetime la pregunta un ser querido tuyo de su sede de una situación análoga vos que estás revolviendo las copas llevándotela a tu casa no no bueno de eso estamos hablando me llama Corzo vamos con Pablito Corzo a la clínica donde está internado Jorge Lanata Pablito ¿cómo va? bienvenido buenas tardes ¿cómo te va Esteban? buenas tardes para todo el equipo mientras tanto continúa la preocupación en torno al estado de salud del periodista Jorge Lanata está internado desde esta semana otra vez en la clínica Santa Catalina aquí en 11 Catamarca al 900 afortunadamente con el último parte médico el que comunicara a su esposa cuando estuvo internado en el hospital italiano ya sin fiebre ya recuperado de su cuadro de neumonía y ahora con su recuperación en torno a la neurorehabilitación ¿no? que es una clínica especializada en este término ¿no? así que la preocupación está en torno a la salud está muy delicado pero afortunadamente sin fiebre y recuperado de su cuadro de neumonía bueno muy bien Pablito Grillo gran laburo Carla también Montaña acercame una mirada más de todo esto quiero cerrar con Adrián Payares y que estoy absolutamente honrado que haya venido hoy a nuestro programa esto recién empieza sin lugar a dudas obviamente que las hijas deben cargar lo mejor para su padre los videos no la dejan muy bien parada a Elba lamentablemente lo explicará y bueno y no nos olvidemos que está pasando por un problema de salud y que la nata está vivo volvamos a lo mismo sí total ¿cómo sigue esto desde el punto de vista judicial Jenny? a ver lo que hay que tener en cuenta y lo bien decía Adrián ahora viene la contrademanda por parte de Elba recordemos que esto se va a seguir investigando que tienen que empezar ahora a mirar cada una de las pruebas que hay no solamente los videos sino también lo que decíamos este audio que se presentó y cada uno de los documentos referentes a la denuncia que hacen las hijas y después de terminar a ver qué es lo que va a decir Elba ante la justicia no solo la demanda de medios de comunicación sino también contra no solo las hijas sino también los asistentes sí y probablemente no lo sé esto probablemente contra las madres de las hijas también no lo tengo en claro puede llegar a ser probablemente las madres de las hijas están nombradas acá en el expediente y ella la nombra a Sara sobre todo en el audio sí Andrea que es la mamá de Bárbara nunca aparece en todo no aparece que es la hija más grande la hija más grande y es la productora ejecutiva de la nata tanto de la radio como de la tele su primer matrimonio su primer matrimonio Adrián querido qué conclusión la verdad que es muy impresionante porque el periodista más poderoso de nuestro país metido en este conventillo que su mujer decía no, no queremos un conventillo bueno, ella lo agita el lunes me parece que cambia un poco la historia al ella hablar mediante sus abogados o mediante esta demanda que va a presentar me parece que va a cambiar un poco la historia y va a tratar de defenderse lo que no ha hecho hasta ahora Marco Vecchio hasta ahora no se defendió o se mal defendió con sus dos abogados es verdad o podrá decir ella no tengo de qué defenderme también ¿no? puede ser es abogada sí, sí es abogada y es una abogada sagaz no peleen nunca con abogados sí, le cuentan la vuelta al ventilador los abogados yo también exacto, totalmente te debo una visita ahora me cagás sí, ahora sí ahora estamos a mano quedó claro ya quedó claro vine me conocimos acá el canal felicitaciones a todos lo vemos todos los días te espero en el 13 gracias 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 pablito dame el último dame el último audio cierro el tema y me voy a la redacción de nuestro oradero para hablar con Pablo Fernández Blanco vinculado con el tema de aerolíneas argentinas dame el último audio que nos quedaba del tema de Jorge Lanata por favor Gustavo querido vamos los que están conmigo te los cuido sí, sí, ya está pero a nadie me toca a mi gente no, no, ya está es decir nadie me toca a mi gente los que son neutrales a mí es una postura en la vida sí, obvio no, yo los respeto te quedo así los que están por el otro lado viste como el gatito con la ametralladora sí, sí el gatito con la ametralladora no me importa nada no, no, ya está no, no me importa nada porque el daño que a mí me están haciendo cuando yo estoy sufriendo por Jorge sí cuando yo estoy y vos vos lo sabés sí, sí cuando yo estoy sufriendo por Jorge el daño que a mí me están haciendo no se los voy a perdonar bueno, muy bien ella habla que le están infligiendo un daño bueno, sería interesante hablar con ella él va a te digo la verdad yo no tengo nada en contra tuyo para nada todo cariño aprecio